Vamos al pase con el Babi, eso es lo que decía, el Babi está, está o no está, está o no está, viene o no viene, ahora que está Extra Large. Extra Large. Extra Large, ¿por qué? Porque va a ser su programa de 1 a 3 de la mañana a los 2 a la medianoche. Ah, mirá vos. Sí. Es impresionante, ¿y con qué cosa va el argumento? Qué sé yo. No sé. No sé si tiene tanto argumento, tanto tema. No lo sé. Tres horas. Extra Large. Tres horas. No será mucho. Extra Large. Está grande ya para tanta hora de televisión. Sí que sabe, pero está grande. No es de televisión, es de radio. Acá en Rivadavia. Acá en Rivadavia. Sí. Extra Large. Medio día y a la noche. Pero mirá vos, Extra Large. No, está grande para eso. Está muy viejo. Extra Large. No será mucho, Extra Large. Me están esperando, están desesperados los dos. La medallita de la Virgen de la Virgen de la Virgen de la Virgen. No, ¿era qué? La medallita de la Virgen de la Virgen de la Virgen. Escuchame. Qué suerte. Vos la suerte. Me quedaron las vacaciones de invierno para cagarnos, ¿eh? Vas a ser Extra Large. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por qué? ¿Qué es Extra Large? Escuchate. Escuchá. Estaba en el baño. Escuchá. Siempre está en el baño. Desde el sábado 3 de julio, de 1 a 3 de la madrugada. Tengo un ángel que me guía. Va, va. Extra Large. No. ¿Son unos días? Pero me pagan por eso. Los sábados. No, pasan las mejores editoriales. Ah, yo pensé que ibas en vivo. Pero vos creés que yo a esta altura de mi puta vida... Por eso decíamos, estás grande para eso. Voy a... Si me quieren matar, busquen otra forma. No, 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 no. Yo pensé que ibas en vivo. Como soy la estrella de la radio. Claro, sin duda. Lejos, lejos. No, eso sí, eso. No, nadie discuta eso. Nadie discute, por favor. No, nadie discute. No, no. Escuchá una... Extra Large va a hacer que se vaya a Miami. Extra Large. ¿Vos podés creer que sean tan hijos de puta? De joderle la vida a la gente con eso. ¿Vos podés creer que...? Y no vacuna. Entonces tienes que buscar torturas varias. Ahora va a ser... Torturas varias. Si va a la carnicería, no salga... No, no puede salir más. Ya entra ahí. Como no les da para vacunarte a todo el mundo en el momento que corresponde, empiezan a buscar que las cosas te lastiman. Hay que hablar... Claro. Un PCR allá. Un PCR cuando volvés. Volvés ya vacunado con las dos dosis. ¿Qué más querés? Ahora, yo hago una pregunta. Además, te vas a dar las dosis que ellos no saben dar acá. Pero claro. Hay una pregunta. Después se juntan los que no pudieron viajar hoy con los de mañana. Hay 40.000 afuera. 40.000 esperando venir de a 200. Sí, de a 600. O de 600, por ejemplo. Pero no en el mundo, 600. ¿No lo leíste? 200 de Miami, 100 de Europa. Ah, hay cuotas. No sabía. No, hay cuotas. Cuotificaron. Sí, a falta que pongan alambre de púa en Aeroparque. Claro. Que tengan ahí como en... ¿Cómo era...? 600 por día. 600 pasajeros por día. Claro, pero él dice 200 de Miami, 100 de Europa. No es 600 de Miami, son 600 que pueden bajar en total. 600 en total, claro. Pero no sabía que había esas cuotas. No, viene el que viene de Zambia, con el que viene de Miami, igual, espera ahí, Guantánamo. No, es toda la gente viviendo ahí, esperando que le pongan sulfamida y todas esas cosas, y pasando la cuarentena ahí. Ah, es tremendo. No, están locos. Yo, la verdad, que el otro día, ¿vieron ustedes ayer? No, este gobierno es una cosa insoportable. Espantosa. Espantosa. Yo, igual, ayer hablábamos con unos amigos que creo que hay una gran dosis, no pequeña dosis, una gran dosis de resentimiento en castigar al que... Porque, de pronto, en la canchita de fútbol que está en Sucre y Paraguay, Uruguay, Uruguay y Sucre, ahí en Las Lomas, juegan 1500 personas de la villa, hay cuatro campeonatos juntos, y la policía los cuida, hay tres patrullos cuidando. No, pero el principio fundamental, o el argumento fundamental, es que estamos evitando que ingrese la variante Delta. La variante Delta ingresa en avión. Pero que de Miami viene el avión. Eso dice. Y lo trae la gente en su garganta en el avión. Claro, la variante, y después va a estar la variante Beta. No, Lambda, que sigue la Lambda. Y así vamos, Lantarón. Bueno, el alfabeto griego tiene 23 letras, tiene 23 variantes posibles. Pero creo que este doctor amigo tuyo, que habla muy bien del COVID, que está en Tigre, creo que hay 40 y pico de variantes de COVID. O sea, si cada una vamos a hacer todo este... Bueno, mientras no vacunés, ¿qué otra cosa te queda? Tenés que vacunar. Si no vacunás, tenés que buscar medidas para evitar que entre, que salga, atrapar agujeros. Al final me dio mucho bronca, 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 ni lástima, ni bronca. Cuando vi a todos vestidos de negro, Alberto haciendo puchero, cantando, la señora esta, no me acuerdo cómo se llama, la que cantaba... Patricia Sosa. Patricia Sosa, muy buena voz, excelente persona, pero cantaron una canción que no tenía nada que ver. La otra chica recitando un poema que tampoco tenía nada que ver, y Lito Vitale. Decía, ¿qué nos quieren ver? ¿No sería mejor estar vacunando a esta hora? En cambio, ¿está haciendo...? Y además no la había Cristina, no estaba purita, faltaba un montón de gente. Ah, yo pergunto, toda esa gente que ustedes mencionan, y que mencionamos todos con alguna frecuencia, se vacunaron con la segunda dosis ya, ¿no? Pero... Sí, ya está, si se habían dado... Purita... No tengo idea, la verdad, no... Y sí, porque dijeron que los iban a vacunar igual, a pesar de las críticas. No, ya está, a ver, es que tiene las dos de cuando dijo que estaba vacunado, tiene las dos... No tengo el seguimiento de la vacunación. Deberías hacerlo. Tendría que haber estado Ginés González García ayer también, pero no había terminado la cañita en España, con el sanguchito, con el tapadito... Ah, ¿no estuvo ayer? No, no estuvo, no estuvo Cristina, Cristina, ¿viste que nunca está en esos momentos? No, no, Cristina, tampoco. No, muy emotivo, ¿sabés quién estuvo? El de Formosa, Infrán. Sí, estuvieron todos los gobernadores, inclusive Horacio Rodríguez Larreta. ¿Pero y qué te pareció? Una payasada y una puesta en escena. Asquerosa, demagógica, barreta, un cinismo... Remen, remen, un asco. Sí, 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 sí. Un asco. La primera dama... Además, los homenajes se hacen cuando el hecho terminó. Los homenajes a los muertos se hacen cuando la guerra terminó, la guerra acá no terminó. ¿Sabés cuál fue mi... Quieren dar por terminada, pero no terminó. ¿Sabés cuál fue para mí? Es el miedo del número 100.000 de Alberto. Claro. Fue ese acto. Es inevitable. Claro. Porque le viene el gol y digo, después del 100, 101 es mucho, 110 es demasiado. Por eso el presidente dijo, estamos cerca de los 100.000. Claro. Se sabe que es inevitable. Ahora, es tan cara dura que se olvida que dijo, yo con 40.000 no duermo. Yo no lo vi sin dormir, al contrario. No, al contrario. No importa un... Y más, me parece que hoy tenían planeado un viaje para irse a París a un evento virtual. Claro. A un evento virtual sobre paridad de género. Todavía no lo suspendió. Siguen con las estupideces esas de boludeos, de... Ahora... De viajes innecesarios. Viajes sin... No, pero por ahí ya que van, está bien para que vean la propiedad que dicen que compró la primera dama en España. Pero van a París, no van a... No, bueno, pero París y España son dos horas. Sí. Escuchame. Ya que están... No creo, yo en eso no creo. No, yo tampoco. ¿No crees? ¿En la compra de la propiedad en España? Sí. No, no creo tampoco. Dios quiera. Dios quiera. No por la propiedad, sino por el cachetazo, otro cachetazo más a los argentinos. Ahora, ¿él va y viene o se tiene que quedar a hacer la cola para volver? No, 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 es esencial. Nadie está... Presidente, es esencial. Ah. Bueno, estamos bien, yo qué sé. Hoy es luna, recién hasta el viernes estamos tanto. Hace frío. Hace frío. Lueve. Es un día de mierda para los argentinos. Espero que para el... Hoy el presidente dijo que estamos mal, pero para el viernes, calculo, vamos a estar mucho peor. Pero nadie le agradece que hoy estamos mejor que la semana que viene. Ustedes no percibieron, no se dieron cuenta de una cosa muy interesante que seguramente porque no están atentos. El ministro o jefe de gabinete dijo, creo que para diciembre vamos a estar todos vacunados. ¿Diciembre? No, creo. Diciembre es una alternativa. Ah, creo eso. Pero cómo es que acá sigamos creyendo cosas en lugar de hacer un cálculo aritmético. Yo creo que... Tengo 25 millones de vacunas, me faltan otros 25 millones, llego a vacunar. En Europa se vacunan a 600.000 personas por día. Acá nunca superamos los 150.000. ¿Por qué no ponemos un poco más de organización y vacunamos a más gente, las que tenemos vacunas? Y a ver, ¿qué pasa? ¿Sería sublevarme a decir, yo creo que no? No, es la misma. O sea, tenés el mismo peso... La otra mitad, como dice Kicillof. La mitad de 53 para abajo y la mitad de 53 para arriba. No, porque yo creo que, doctor, ni vacunando 400.000 personas por día llegamos a diciembre. Porque no hay vacunas, no llegan... No, sí, sí, ahora compramos 24 millones de dosis de Sinopharm. Teóricamente en una semana más llegará, en 15 días llega CanSino. Ojalá, Dios quiera. Va a haber vacunas. El tema es que tenemos que planificar para que esas vacunas lleguen... Ah, ¿sabés qué? Te voy a hacer... Mirá, ustedes han visto que los vacunados VIP hacen esto, esto. ¿Sabés cómo hacen en Europa? Esto, mirá. ¿Qué es eso? Vacunarse es vencer. Ah, bueno. ¿Y qué es los tres? La B. No, no, es una B. Ah, hacia los tres. Así. Hacia los tres. El doctor lo hace mal por la artrosis en los dedos. No, pero hacia así, digo... No, no, no. Hacia así no entendió nada. No, no se entendió. Lo único que tenía que hacer. Yo veo la mala sangre que te hace hacer en el programa de La Nación. Convivir. Este tipo se quiere quedar con tu silla, te juro. Pero te boicotea. Es la reta de Macri. Te boicotea, te pone palos en la rueda. Y habla bajito. Habla bajito y vos no escuchás, no entendés. Susurra en el micrófono. Susurra. Ahí se va a hacer pena, vení, cagón. Susurra. En vez de hablar, susurra. Bueno, Eduardo. Es un tipo... ¿Sabés qué pasa? No se puede hacer televisión con tipos finos. Hay gente del medio. Este es fino. Este es un Tano fino. Delante Italia. Susurra. El Doménico Moduño. El Doménico Moduño. Pállame de amores. ¡Mariú! No te vayas, cobarde. Chau, querido. Chau, hasta mañana.